La Amazonía sufre en silencio uno de sus peores momentos. A la sombra de la pandemia, la deforestación en 2020 arrasó 2.3 millones de hectáreas de selva, lo que equivale a una superficie mayor que toda la extensión de El Salvador. Los últimos datos estimados por el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, que vigila el avance de la deforestación a través de imágenes por satélite, han revelado un aumento en la virulencia de la deforestación en coincidencia con la emergencia sanitaria, hasta hacer del 2020 el tercer peor año de la historia. Matt Feiner, investigador de monitoreo de la Amazonía Andina. Fue un mal año en términos de los incendios forestales, sobre todo en Brasil y Bolivia. Pero lo que pasó en el 2020 es que sí hubo incendios forestales, porque fue un año más seco. El 2021 tampoco invita al optimismo, pues el pasado marzo fue el mes que más deforestación se registró en Brasil de los últimos seis años con 367.600 hectáreas de selva. Esto según fuentes oficiales. Gracias. Gracias. Gracias.